Allá viene Pablito, ya teníamos rato de nuevo, era Pablito, ahí viene con Doña Chona, ahí viene la nena, viene la hija de la Doña Chona también, ahí viene la abuelita, permíteme, permíteme, ahí va, ahí va, ahí está Pablito, ahí está Pablito, bueno, vamos a ir a ver cómo está Pablito y cómo pues va la casita, así es, hola, ahí está la hermana de Pablito, estamos aquí, ya extrañaba este pasillo, de la casa de Pablito, de Pablito, aquí vamos ya, casi, bueno, pues ya vamos, vamos con Pablito, estamos ya, acá está la casa de Pablito, oh, ya lo repellaron, ¿verdad? Pues, miren, qué nice, otro level, qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte, hola, venimos todos con gusto, amor, amor, te quiero mucho, amor, amor, bueno, venimos, quieto, amor, ya Chona, Buenas tardes, cumpleañero, ¿cómo estás, cumpleañero? ¿Cómo estás, cumpleañero? ¿Cómo estás? Ah, Pablito, ¿cómo estás, Pablito? ¿Cómo has crecido vos? ¿Estás más alto que yo vos? Quince años, 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 qu tu madrina que vas a decir tu madrina te chivias te chivias como? yo compre la lata que dices? esta tu pastel que dices? recibí o? gracias ay ya agua esta bien que dices? para comprar su lata para comerse espérate mi amor espérate Pablito que ustedes te dan cuenta como estas? como estas? gracias a Dios que caso esta doña chona ya le pusieron su casita por el agua le digo yo a el poco a poco a la que calidad esta para podernos pasar como estas? que bonita esta la casita verdad? esta contenta? si? no lo hagan mire yo 15 años de Pablito ya va como sigue usted? todavía tiene su... hola Tereo si? no me dicen que me lo quiten no hace 8 me tocó ir me hicieron una resonancia y... me toca ir otra vez el jueves para ver para ver supuestamente dice el doctor que hay dos opciones de que me van a hacer la endoscopía a modo de que me van a volver a dejar otra vez ese estén ese pedacito de tubo que tenía anteriormente porque la operación no me salió bien me la dejaron mal a la hora como me tocaron el intestino grueso entonces dice que lo... a la hora de coserlo algo así me dio entender el doctor le agarraron mucho entonces lo dejaron muy angoso entonces a la hora que me van a poner ese estén para que esté abierto para que pueda pasar el... lo biliar ahora sin dado caso de que las pinzas de la endoscopía no llegaran me van a volver a operar otra vez ay si pero... le pido mucho a Dios verdad que el sea y que el haga su voluntad es porque ah mire usted por una cosita para mi era sencilla pero se... se convirtió en... en duro en duro la verdad si se convirtió en duro pero... le pido a Dios muchas fuerzas porque... no hay de otra ¿y Pablito sigue igual? o ya esté tranquila mire la mera verdad era así como estaba antes ya no ya no ya no solo cuando le... le entra realmente ahorita de lo que me he dado cuenta que cuando se le mete y le entra la crisis es cuando él se descontrola pero ya no así como lo hacía antes ya pero si sigue... pero si todavía si todavía porque yo... 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 yo miro algo diferente a Pablito ajá más así como Jesús ajá 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 personas dirán que es más fácil que una mamá esté con sus hijos ahí, pero es machucada y más así con Pablito pues que... No, yo como digo a veces, mire usted, la verdad, él anteriormente de todas las averías que hacía y ustedes fueron testigos, este, las personas pues... Contra usted la agarró. Contra mí y lo primero que me decían, amárrenlo, enciérrenlo y con palabras así, ay... Quémalos. No, o mándenlo a encerrar, me dicen, pero le digo yo, ante los ojos de Dios y ustedes fueron testigos que fuimos a ver, no me lo recibieron pues porque realmente como decía el doctor, él loco no está, sino que lastimosamente debe tener alguna otra cosa que a él le esté afectando, va, antes de que... Ajá, antes de que... Pero antes, antes no se quedaba así quieto como usted, como está ahorita, mire. O es por la misma fiebre. No, no, así se ha estado, así se ha estado. ¡Pablillo! Yo no compré la lata. ¿Qué dice que quiere comprar? Lata. Dice que yo no le doy. ¿Pero qué lata? ¿Qué dice él? Lata. Jugo. Ah, pero si ahí te mandaron tus jugos. ¿Quieres ver lo que te mandaron? Bien, Marta. Bien, te mandaron, venía, oye, espérate. Ahí, véntate. Ya, mañachona, vamos allá abajo mejor porque aquí está más yuca a estar aquí. Chabuel, ¿qué es la casa? Ya, estábamos viendo que está repellada, ya, verdad, ahí está parte de abajo. ¡Qué bonita está! ¡Qué buena, mañachona! ¿Qué ya lo están repellando, mañachona? ¿Qué ya está repellado? ¡Qué calia, ya está! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, Pablito, que, pues, entre tanta gente, te cachaste, es una madrina calidad, vos, Pablito, que te quiere mucho menos, te quiere bastante, a vos y a mañachona también. Pero, esa va a tomar, esa, esa va a tomar, esa, esa va a tomar. Ah, vaya, ahí viene el jugo. Vení, 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 vamos a verlo. Vení, solita, va. Dice que Ángela Asencio pidió que le trajeamos unas cositas, pues, para Pablito y para sus hermanos, ¿verdad? Fue de calquería, dijo ella, a verdad, que se la compraran. Ella pidió que se la compraran 200 quetzales. Te quiero yo. Y tú a mí. ¡Homor, él! ¡Homor! Ella pidió que se la compraran 200 quetzales de, de víveres, de... Entonces, gastamos un total de 193 quetzales. 193 quetzales. Y que, pues, de los 200 sobraron 625, ¿verdad? Entonces... Gracias. ¡Bravo! Vení, 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 vení. Mirá, mirá, vení, vení. Mirá, pues, viene un rancherito, vienen unas donas. Aquí están unos payasitos, donas, payasitos, enchilitos, unas galletas. Aquí vienen los jugos, mirá. ¿Ya viste que vienen jugos? Vos te tienes que... No quiere jugo. Mirá, no, chacalaca. Chacalaca, ¿verdad? Mira, chacalaca. El chocolate, mirá. ¿No te gusta el chocolate tampoco? ¿No te gusta la leche? ¡Mor! ¿No te gusta, amor? Que no, chacalaca. Va, mire, vienen, vienen también unos dulcitos. Unos, ¿cómo se llama? Que se comen así nomás. Ajá. ¡Dulce! Dulce. ¡Sorpresa! Yo encuentro chacalaca. Tienen aquí unos dulcitos. Mira. Mira, una, dos, ¿eh? ¿Para qué sirve? Aquí vienen... Mira, las galletas, mirá. Dulce. ¿Ya viste? Vienen unas galletitas también. No sé si los dulces le ponen mal a él. Yo se los como. No se los como, no le gusta. Le gusta ver los dulces y para... Verlos, pero no le gusta. Él prefiere regalar. Mirá, manzanas, ¿no te gustan? Como él ya sabe de que con los dulces es para él. No le gusta. ¿Y este es un dulce? Ajá. Vienen otras... Golocinitas. Aquí viene, pues, otro chacalaca. Ay. No. Ay, sí. Ay, chocolate. Ay, ¿te gusta? ¿Ese te gusta? Ay. Ay. Gracias. Ahí está, Pableto. Bueno, ahí están las cositas, mire, doña Chona. Muchísimas gracias. Bueno. Aquí está, hombre. Niño. Sí, a ti le compran golosinitas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, señor. Pues, señor. Muchas gracias. Mira. Señor Ángel Asensio, ¿verdad? Y que, pues, ella es una señora de que, pues, la verdad que Dios siempre ha tocado su corazón y nunca nos ha dejado desde el principio que ella... Mi amor. Tomó la decisión de ayudarles, ¿verdad? Exactamente. Bendito Dios y gracias a ella. Una patita. Estamos nosotros allá aún alquilando. Ella les ayuda a pagar el alquiler. Ella nos ayuda a pagar el alquiler. ¡Tita! Porque si no fuera así, no estuviéramos en una casa así porque para nosotros es muy caro. Y la verdad, pues, ustedes son testigos también, ¿verdad? De que el material y todo eso está caro. Y mi esposo aquí trata la madera, como le va caendo a él también, ¿verdad? Mucho a poco. Y va, vaya, viste, siéntate. Falta el piso, goña. Falta todavía el piso. Falta lo que es acá, la puerta, la ventana. Y bendito Dios, la quincena que pasó, él sacó lo que es la galerita. Le pagó a un muchacho porque él ya no lo pudo hacer porque el tal de que no se atrasara, dice él, ¿verdad? Entonces, ahorita, primero Dios, dice él, va a juntar otro poquito para poder terminar con el piso. Pues ahí vamos luchando. No, no, qué bien, qué bien. Qué bien que tengan a ella, ¿verdad? Porque ella también puede ser madrina de la familia chiquitía. Ah, sí, 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 también, la verdad. Él quiere muchas chiquitías también. Un corazón muy grande, la verdad, porque ella es parejo y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios la tenga siempre en salud, lo primordial, ¿verdad? Porque si no hay salud, pues, y gracias a Dios que ella, pues, hace mucho también tuvo la operación de su ojo y de mí, todo bien, le salió todo bien. Ah, salió bien. Ahí estuvimos orando por ella también, ¿verdad? Para que todo estuviera, porque no le podemos devolver lo que ella nos está dando. Ahí sí que es con lo único de ayudarlo, pues, recomendarlo en las manos de Dios. Sí, pues. ¿Ahorita está? Ah, atrasando. ¿Ahorita está nomás? Ah, cabal. Acá está loca ella. ¿Y, Paulito, cómo es con sus hermanos? No, no es personera con él. No, pues, no, 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 cuando... Ella ya lo sabe. Ajá, a pesar de que cuando a él le agarra la crisis, él sabe lo que le estoy diciendo. Cuando él se pone así violento y a veces se lo contragarra conmigo y quiere pegar, que es la que me decía. ¿Quién es la grandecita? Sí. Porque somos solo nosotros. Eh, pues, hace meses... Ah, se le para a ella. Meses atrás, bendito Dios, y a veces me da pena, pues, porque yo lo he pasado con él, él ya está grande, sí. De cierta manera, sus hijos... La fuerza de él. Ajá, y de cierta manera, sus hijos también ya están malgando, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Sí, sí, también. Porque me imagino que no es de fácil, pues, lidiar con él. Ah, no, cuando... Más ella. Ella mira que cuando... ¿Vení? Martita, él. Cuando ella mira que él se pone violento.